Muy buenos días para todos. La Policía Nacional, en conjunto con la Administración Municipal, se permite informar que el día de ayer, en horas de la noche, mediante una reacción oportuna y con trabajo articulado con nuestra comunidad, se logra la materialización de dos capturas de dos ciudadanos de 25 y 30 años de edad, quienes habrían participado y lesionado a un ciudadano de nacionalidad extranjera de 36 años, identificado como William Hernández Camejo. El señor fue llevado al Hospital Regional, donde desafortunadamente, momentos de después, pierde la vida por la gravedad de las heridas. El hecho se había presentado a raíz de una riña por el exceso de consumo de bebidas embriagantes y la intolerancia social. Hechos ocurridos en el sector de la UPTC, barrio San Juan Bosco, donde después de consumir bebidas embriagantes, se había presentado un alterado, como lo decíamos anteriormente, por intolerancia social y el ciudadano, pues, desafortunadamente, pierde la vida. Como lo decíamos anteriormente, en una reacción oportuna de nuestra policía, en una reacción también y un trabajo articulado con nuestra comunidad, se logra la materialización de estas dos capturas. Queremos invitar a la comunidad para que no exageren en el consumo de bebidas embriagantes, para que seamos tolerantes ante las diferentes situaciones y evitemos estos hechos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. Desde la Secretaría de Gobierno de Ubitama para Todos, hacemos un llamado a la comunidad. Dentro de nuestro programa Seguridad para Todos, continuaremos con nuestras campañas de prevención en consumo de bebidas alcohólicas, en la tolerancia a estas y en la convivencia pacífica.